Mucho gusto a Gabriela Ziller, directora de análisis económico en Grupo Financiero Banco Base y profesora de Economía del Tecnológico de Monterrey. Gabriela, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario. Muchas gracias por tenerme en el programa. Gracias, gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, pues, entre otras cosas, para pedir tu opinión, si me lo permites, en estos dos niveles. Es decir, ¿qué hallazgos hay para ti, como analista, como experta, en el paquete económico que se está discutiendo ahora? ¿Qué grandes hallazgos? ¿Y cómo luciría esto ya en la economía, en los bolsillos de la gente? Pero si quieres, vamos primero a lo macro. Adelante, Gabriela. Bueno, en el paquete económico, yo amo la atención varias cosas. Uno, la Secretaría de Hacienda es un poco más optimista que el mercado respecto al crecimiento económico. respecto también al precio promedio del barril, pero eso no es lo que genera la principal preocupación. Ya todo el mundo esperábamos un paquete, pues, un tanto electoral, durante todo porque el siguiente año hay elecciones. Pero este asume, pues, un gran crecimiento en las pensiones, tanto los contributivos como los no contributivos, que son las transferencias que hacen el gobierno. Y, bueno, se representan ya alrededor del 22% del gasto total, se va haciendo una bola de nieve. Y, bueno, pues, además también asume una caída en el rubro de inversión y, por lo tanto, el paquete no cumple con el artículo 73 de la Constitución, donde dice que el gobierno no puede endeudarse, a menos que sea para proyectos de inversión, lo que más tarde le puede generar mayores ingresos. Entonces, la Secretaría de Hacienda es un poco más optimista que el mercado. Además, justamente está haciendo una bola de nieve con las pensiones. Perdón, Gabriela, vamos a tratar de retomar esta comunicación. ¿Hay alguna fragilidad en el audio? Y para que la audiencia pueda tener con mayor nítidez tu comentario. Gabriela Siller, esperando una mejor calidad en la comunicación telefónica. Ella es la directora de análisis económico en Grupo Financiero Banco Base y profesora de Economía del Tecnológico de Monterrey. Gabriela, estábamos en este primero apartado en donde te detenías básicamente en aquellos rubros del presupuesto que, digamos, llaman más la atención. Hacías alusión al proceso electoral que hay el año que entra, lo que, pues, digamos, impone un mayor ejercicio presupuestal. En fin, pero ahí comenzamos a perder tu análisis adelante. Sí, una disculpa por la mala comunicación. Bueno, pues, sí, les comentaba que, pues, se ven sus precios macroeconómicos un tanto más optimistas que el mercado. El mercado también ya se esperaba un presupuesto que favoreciera los egresos en los rubros, pues, tanto un poco electorales, lo que tiene que ver con las transferencias. Sin embargo, ahí se va haciendo una bola de nieve, pero sobre todo destaca el gran déficit. Yo le llamaría un superdéficit, 4.9% del PIB, algo que no se veía desde 1988. Y esto es lo que genera una gran preocupación por las implicaciones que puede tener para la economía mexicana. En primer lugar, los altos déficits fiscales están relacionados con presiones inflacionarias en un momento en donde el Banco de México todavía no logra regresar la inflación al 3% objetivo. Segundo, los altos déficits también se relacionan con salidas de capitales y con altas pasos de interés. Inclusive, un día hábil después de que se presentó el déficit, vimos que ya se presionaban al alza las tasas de los valores gubernamentales de largo plazo. Y esta semana, durante la subasta, la tasa de los bonos M a 10 años subió 58 puntos base. Y esto que no se espera que el Banco de México vuelva a subir su tasa de interés. Y entonces, esto está directamente relacionado con una menor demanda por estos instrumentos y, por lo tanto, presiona al alza sobre su tasa de rendimiento, lo que implica que al gobierno cada vez le va a costar más financiarse. Salidas de capitales también pueden darse y, finalmente, una mayor volatilidad y depreciación de la divisa para el siguiente año. Inclusive, nosotros en Grupo Financiero Base, pues veíamos que con toda esta entrada de dinero a México por el New Shoring, pues el peso se estaba apreciando y que el siguiente año, después de las elecciones, si no había sorpresas negativas, y me refiero a algo como la de la cancelación del nuevo aeropuerto a la Ciudad de México como en el 2018, si no hubiera algo así, pues a lo mejor el peso se hubiera apreciado hacia los niveles de $16 pesos por dólar. Pero con este súper déficit, pues ya se pone en riesgo el súper peso y creemos que más bien podría subir el tipo de cambio hacia los niveles de $18 pesos por dólar. Y luego están las agencias calificadoras también. ¿Y cómo lo miran? Algunas de ellas, inclusive, pues ya han dado ciertos comentarios de preocupación por este déficit. El mayor déficit implica que los ingresos son menores que los gastos y que, por lo tanto, el gobierno se va a tener que endeudar y en algún momento se va a tener que pagar esa deuda y, por lo tanto, pues esto genera cierto sentido de urgencia para la siguiente administración de hacer una reforma fiscal en donde tendrán que subir los impuestos o bajar el gasto público. Bien, ahora, Gabriela Siler, profesora del Tecnológico de Monterrey en Economía, entre otras cosas. Pero bueno, preguntarte, ¿y para el bolsillo? Digamos, ¿es un presupuesto que consideras tú vaya a traer algún beneficio, mantenga las condiciones? Digamos, en la economía del día a día, ¿cómo se ve este paquete económico para el año que viene? Pues para los que reciben algún tipo de transferencia del gobierno es positivo porque van a recibir más el siguiente año. Sin embargo, esto se va a pagar en el largo plazo. Es como tener un carro y estarlo empujando a mano en lugar de tener un motor interno. La economía del siguiente año seguramente va a crecer más por este tipo de presupuesto. Pero bueno, las finanzas públicas no son muy distintas de las finanzas personales o familiares. Si uno se endeuda más un año, pues obviamente puedes comprar más cosas. Pero en algún momento tienes que pagar esa deuda y cuando la pagues, pues entonces podrás consumir menos. Eso es lo que va a suceder con la economía el siguiente año. Seguramente va a haber un mayor movimiento de la economía. La gente seguramente se va a sentir más optimista porque está recibiendo un mayor monto de transferencias y porque ve también mayor movimiento en los negocios. Sin embargo, así al futuro se tendrá que pagar la deuda y entonces ahí es donde vamos a sufrir las consecuencias todos, pagando más impuestos o con una reducción en el gasto que finalmente esto puede restringir el crecimiento económico. Bien, Gabriela, pues muchísimas gracias por este comentario. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, Mario. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Una a la tarde con 54.